parte de esa capa, quiere descontar el equipo de esa capa pero no encuentra por donde porque también el equipo de Coman se defiende, allá viene la pelota por los aires, gol, 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 vaya que tiro, vaya dolor, donde está encontrando, les cuento el equipo de esa capa, Coman Imperial 2, Zacapa 1 y quiere más los de Zacapa.